Y avanza con éxito la feria Tecno Claro, que se lleva a cabo hasta el 29 de agosto en el Centro Comercial Plaza Claro. Paola López, usted sigue allá, juiciosísima, antojadísima también, y este fin de semana pues es perfecto para venir y que podamos encontrar todos eso que tanto queremos. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes. Buenas tardes. Tecno Claro, les presento a Rafael Martínez, él es el líder comercial nacional de tiendas claro. Rafa, bienvenido. Hola Pau, gracias, muy amable. El truco, el truco para venir primero es ubicar el Centro Comercial Plaza Claro, el truco más importante es ser un cazador de promociones, porque tenemos las mejores promociones. En Colombia no existen Play 5, así que acá los encuentran físicos para llevárselos. Pero un momento, vamos por partes, porque es que además hay novedades, hay productos que no están en las tiendas, que solo están aquí en la feria Tecno Claro, pero además hay inquietud. La gente llega, el Centro Comercial Plaza Claro lo ubican fácil, estamos sobre la avenida 68 con avenida La Esperanza. Listo, llegamos, entramos, accedemos a esta parte de la feria Tecno Claro. ¿Y cuál podía ser, de vendedor a comprador, el consejo para recorrer la completica y aprovechar al máximo? Dejarse abordar por cualquiera de nuestros asesores que están dispuestos de chaleco negro, los encontramos en todo lado. Todo el personal de Claro dispuesto, más de 80 personas a disposición, listos para atender en cada uno de los módulos las mejores marcas que tenemos en el mercado, los mejores aliados en tecnología, televisores, cómputo, casa conectada. Fácil, te dejas abordar, en tres minutos pasas a una asesoría comercial y si no tienes plata no interesa. No, no tengo plata, no traje plata, no traje la billetera, ¿qué hago? Muy fácil, ahí te asesoramos y en otros cinco minutos te llevas crédito 0% de interés. Banco Bogotá, Occidente y Colpatria dispuestos a servirte. Excelente, Rafa, muchísimas gracias. Ahí está el truco, recorrer esto, aprovechar esta posibilidad. ¿Hasta cuándo estamos con la feria? Del 19 al 29 y con hartas sorpresas. Y sorpresa, me puedo adelantar, esta tarde hay sorpresa musical por cuenta de Juan C. Quintero y de Giovanni Ayala. Bien, sí, es así, con el patrocinio de Claro Música. Por supuesto, también de la Casa Rafa, gracias.